Canal Puebla.com Estamos en el espacio de Claudia Contreras en Horóscopos, mi escorpionazo. Bueno, estás así como medio criticón, como que sientes que no pasa nada, hay que romper ese bloqueo, hay que limpiarse, depurarse, hacer meditación, inhalar amor y exhalar todos los problemas, sacarlos desde el adentro de tu chacra interior, mi quedo escorpión. Vas a platicar con gente muy importante, así es que prepárate, porque vienen contratos y cosas nuevas en tu vida, escorpión. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.